el sector médico de la zona norte exteriorizó su preocupación por la baja afluencia de personas en los centros de vacunación para aplicarse la dosis contra la cob y 19 es preocupante porque estamos viendo los centros de vacunación con una afluencia regular a poca a pesar de que ya hay vacunación se inició la vacunación pediátrica a mayores de 5 a 11 años el 7 de febrero inició la vacunación con la tercera dosis para las mayores de 12 años hay vacunas tenemos que llevar nuestros niños porque esto va a garantizar que ellos no se enfermen por un lado porque estamos viendo casos graves de niños cuando se presentan y que no sean el vehículo de llevar la infección a sus hogares y viceversa respecto a la viabilidad del retorno presencial a clases el galeno recomendó seguir un protocolo que garantice un regreso seguro hay tres aspectos fundamentales para el retorno seguro a clases primero que todo el personal docente administrativo y de apoyo de los centros educativos tiene que tener las tres dosis eso es importante segundo que hayan y existan protocolos de bioseguridad dentro del centro educativo y ese protocolo significa abastecimiento seguro de agua alcohol gel de manos y protocolos internos en relación a cómo van a manejar a la población estudiantil pues esto hemos hablado de los de la semipresencialidad y esto pues lo que recomendamos es que se hagan grupos cada sección tenga grupos un grupo dos grupos semipresenciales y un grupo virtual y facilito un grupo va de lunes miércoles el otro hora martes jueves y el resto en virtual viernes que tengan libre para desinfectar y limpiar todo el centro educativo y a la semana siguiente rotar esos tres grupos y así nos va a garantizar que haya menos población de estudiantes menos riesgos de contagio y el tercer punto es que lleven la vacunación a los centros educativos con imágenes de héctor mengíbar para noticias informó que bien villatoro